Yo quiero agradecerle en este momento que me tome la videollamada hasta la Ciudad de México a la senadora Patricia Mercado, senadora, y quiero platicar con ella sobre la agenda legislativa, cambiemos los tiempos de vida, y trabajo. Senadora, ¿Cómo estás? Buenas noches, me da mucho gusto poder saludarla, te saludo desde acá, desde el municipio de Cajeme, desde el Meritito, Valle del Yaqui, que bien conoces, senadora. Sí, sí, bien conozco, ahí nací, ahí crecí, y quiero mucho, muchas gracias. Gracias, gracias por tomármela. Y leyendo el diario del Yaqui, por supuesto. Sí, sí, conoces muy bien esta región, ¿Dónde naciste, senadora? Ahí, en Cajeme. Acá en Cajeme. Y sí, has estado acá en el diario del Yaqui. Fíjate que no he estado en el diario del Yaqui, he tenido diferentes relaciones o entrevistas desde que, desde que pues me vine a la Ciudad de México, pero no he estado ahí con ustedes. Bien, pues cuando te eches la vuelta por acá, senadora, te esperamos con muchísimo gusto para platicar más ampliamente. Muchas gracias. Gracias. De entrada, la agenda legislativa, cambiemos los tiempos de vida y trabajo, ¿qué es esto, senadora? Pues mira, que en este momento, en el, en el país, hay, hay como, eh, los dos temas que están, están alrededor de la discusión pública sobre el tema de derechos laborales. Uno es el tiempo, o sea, cambiemos los tiempos de la vida y del trabajo, es, es que ahora necesitamos, eh, necesitamos una nueva conciliación entre la familia, la vida personal y la vida laboral. Por eso estamos discutiendo la, reducir la jornada a 40 horas. Hace 100 años ganamos la jornada de ocho horas diarias, pero bueno, en México son ocho horas diarias, seis días a la semana, solamente con un día de descanso. Esto ya no nos sirve, ya no nos sirve porque, digamos, la aspiración sobre todo de la fuerza de trabajo, de las trabajadoras, eh, eh, los hombres y las mujeres jóvenes no están dispuestos a vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. México es de los países de la OCDE, eh, digamos, de estos países de ingreso medio, somos 38 países entre los más ricos y los de ingreso medio, que, eh, más horas trabaja, eh, y trabajamos más horas, somos el país que menos horas extras paga y somos de los menos productivos junto con Colombia, estamos en el último lugar. Quiere decir que, digamos, el dedicar más horas en términos de jornada no nos está trayendo ni crecimiento económico ni mayor, ni mayor productividad. Por eso también, eh, estamos cambiando, decíamos, los tiempos de la vida y del trabajo en el sentido, por ejemplo, de las vacaciones, ¿no? Ahora que se hizo esa gran reforma para doblar el día de vacaciones al primer año de trabajo, de seis días a doce, que también teníamos más de setenta años que teníamos esa jornada de esas, esos, esos seis días de vacaciones, que se acaban muy rápido, los problemas de la vida, pues, son muchos, ¿no? Y, y, y entonces, los trabajadores, y sobre todo, las mujeres, ¿no? Van pidiendo un día de permiso con goce de sueldo para ir a la escuela porque la citaron o para llevar a su madre, digamos, enferma, adulta mayor, a la clínica, y entonces van, van pidiendo, y esos seis días, pues, se hacen agua y entonces ya no hay tiempos, ya no hay tiempos de, de descanso. Y, y también pensar, digamos, en nuevos, en los nuevos tipos de horarios, o en los nuevos tipos de servicios, de servicios, de servicios públicos, podemos poner, digamos, diferentes, diferentes ejemplos de cómo los servicios públicos son a la misma hora que las, los adultos de las familias, pues, están en el mundo del trabajo, ya sea formal o informal, y cuando terminan sus jornadas, sus actividades, pues, ya los servicios públicos de los municipios, por ejemplo, pues, ya están, están cerrados y no pueden acceder. Entonces, tenemos, y eso, y eso tiene que ver con que se piensa que todavía en las familias hay una mujer en casa que va a atender al camión de basura, que va a atender el gas, que va a ir a pagar el, el, el predial, este, que va, digamos, a atender, ¿no? Los, las, las diferentes obligaciones ciudadanas que se tienen, y bueno, pues, ya no existe esa mujer en casa que está disponible, ¿no? Sino que finalmente, pues, también las mujeres cada vez más están en las universidades, en las escuelas, en las empresas, en la participación política, y ya no están para atender esas actividades. Entonces, pues, cambiar los tiempos de la vida y los tiempos del trabajo tiene que ver con eso, con ya no asumir que las, las mujeres estamos ahí para realizar las, los, el trabajo doméstico, los trabajadores y los trabajos de cuidado, y que en el ámbito laboral también, digamos, necesitamos otra relación con el tiempo, ¿no? Como que la riqueza no solo, no solo es dinero, la riqueza también es tiempo y está injustamente distribuido. Entonces, tenemos esta discusión, ¿no? Cuando sacas una propuesta u otra propuesta de, de reforma legislativa para mayor reconocimiento de derechos y, y, y para una, digamos, para un trabajo digno, tal como, como lo dice nuestra ley federal del trabajo, con, con, con igualdad, este, sin discriminación, con capacitación, con seguridad social y tal, pues, realmente para lograr eso necesitamos cambiar muchas otras, muchas otras cosas que teníamos muchos años en el letargo, que en este momento, pues, se están poniendo en la mesa. Claro, y desde luego, pues, el trabajador mexicano, la trabajadora mexicana debe estar analizando en este momento los beneficios que esto va a traer para su calidad de vida y la familia que, obviamente, le rodea. Pero, por otro lado, también está la otra cara de la moneda, donde el empresario, pues, así, ha hecho como que gestos ante estas iniciativas. ¿Qué acercamientos se han tenido con ellos? ¿Cuál es el pulso que tienen? Ayer decíamos todavía aquí en la Concanaco, en Hermosillo, pues, seguían haciendo esos gestos donde dicen, bueno, qué bueno por el trabajador, pero esto puede perjudicar al empresario. Mira, todas las, en realidad, las decisiones que tomamos sobre reforma para reconocimiento de derechos laborales siempre se ha hablado con las cámaras empresariales y con los representantes de los empresarios, sindicatos, empresas y, por supuesto, gobiernos y, en este caso, legisladores. Y ahora ese nuevo, digamos, ese nuevo movimiento civil, ¿no? Esas organizaciones civiles que están trabajando por, también, mejorar los derechos de los trabajadores. Entonces, siempre lo hablamos. Aquí el tema es que el Estado y el Congreso es una institución del Estado mexicano, pues, tiene que hacer legislaciones que garanticen los derechos constitucionales, finalmente, y por eso yo hablaba un poco del trabajo digno. Ahora, ¿en qué tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de reducción de jornada? Muchos de las cámaras empresariales dicen, sí, está bien, sabemos que tenemos que hacer esta reducción porque, efectivamente, no podemos decir que trabajar tanto tiempo nos hace más productivos, estamos creciendo al 1 o 2 por ciento. No es la ecuación que queremos, digamos, para el desarrollo económico del país. Lo que dicen es, pero dame tiempo, vamos a hacerlo de manera gradual. En Chile se dieron seis años para hacerlo. Ya la presidenta, cuando estableció, digamos, sus 100 puntos y cuando ha hablado sobre el tema de la reducción de jornada, pues, ella estableció, dijo, bueno, vamos a tener, vamos, podemos reducir la jornada a 40 horas en el sexenio, es decir, terminar los seis años con una jornada de 40 horas. Yo, digamos, me parece, me parece mucho tiempo los seis años, pero me parece, sí me parece importante trabajar en una gradualidad. Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Es como hoy discutíamos, discutimos el tema de la pensión para quien, en la Cámara de Diputados y Diputadas, para personas con discapacidad. Y está muy bien. Sin embargo, digamos, una de las cosas, una de las reformas que hemos planteado, porque esta pensión, que son más o menos 1.500 pesos mensuales, pues, es un piso de igualación, ¿no? Es un piso común que nos hace iguales, porque es una pensión universal para los 7 millones de personas con discapacidad permanente que hay en el país. Entonces, lo sitúa en un piso común de igualdad con esta pensión. Pero la dignificación de todas las personas, y en este caso de las personas con discapacidad, pues también se gana en el trabajo. Es decir, vivir de lo que yo trabajo, vivir de mi salario, vivir porque lo que yo hago es importante en una empresa. Y ahora, no, las personas con discapacidad no están en el mundo del trabajo remunerado, pues, por un tema de discriminación, ¿no? O sea, finalmente las familias dicen, pues, ¿para qué estudias si no te van a contratar? Y luego, pues, no te contratan, pues, porque no tienes las capacidades. Entonces, el Estado tiene que decir, oye, no, espérame, o sea, yo voy a regular, y por ejemplo, que una minuta que tenemos que votamos en el Senado hace como dos años, y que lo vamos a discutir aquí en Cámara de Diputadas y Diputados, es que las empresas mayores de 20 trabajadores se vean obligados a contratar por lo menos un 5%, que es uno, ¿no? Este, una persona con este, con discapacidad. Las empresas dicen, bueno, pero no me obligues, porque ¿qué tal si no las encuentro? Bueno, pues entonces hagamos un fondo, este, para que se pueda poder financiar, digamos, la capacitación de las, de personas con discapacidad. Entonces, si tú no encontraste, decir, ¿sabes qué? Yo no estoy encontrando a la mano de obra que yo necesito, pero entonces aporto tanto a ese fondo. Pues sí, o sea, no, no todo puede ser ganancia, digamos, porque pues finalmente el Estado tiene la responsabilidad también de distribuir, digamos, las, las, pues no, no las ganancias, ¿no? Pero distribuir a través de este tipo de, de, de propuestas o este tipo de, de, de iniciativas para lograr que las personas con discapacidad, pues tengan un trabajo, porque si no, pues nunca lo van a tener y entonces siempre su única opción va a ser estirar la mano para un programa, un programa público que está muy bien, pero que no es lo único que se necesita. Entonces, sí, el sector empresarial le hemos hecho un llamado a moverse del lugar, como se dice, a salirse de la caja. Las cosas que estábamos haciendo no funcionaron, llevaron a un país muy desigual, con muchísima pobreza, donde incluso trabajar, no te saca de pobre, cuando trabajar, pues finalmente te daba posibilidades de ascenso en la vida, entonces tenemos que cambiar esas reglas y sí, pues la sociedad, para construir una sociedad más igualitaria, por lo menos en las oportunidades y en el trabajo. Finalmente, senadora, en cuanto a tiempos, ahorita decía, bueno, los seis años, pues es mucho tiempo, para cuando el trabajador, la trabajadora mexicana pueda sentir que desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde el Legislativo, ya se puede ejecutar estos beneficios que se están buscando. Pues mira, yo espero que no pase, no va a ser en este periodo que termina el 15 de diciembre, no va a ser así, en el próximo periodo empieza el primero de febrero, termina el 31 de abril, yo espero que podamos construir un acuerdo con esta gradualidad también, para que ya empiece a reducirse la jornada, la jornada de trabajo, porque no solamente es el tiempo que estás adentro del centro de trabajo, sino también es el tiempo de traslado, ¿no? Y teniendo tantos problemas con el, con el, con el transporte público, que tenemos que fortalecerlo para que la movilidad sea mucho más rápida, ¿no? Y se llegue al trabajo y después a la casa, este, con menores tiempos, pues todo eso es lo que tenemos que, pues que tenemos que resolver, yo ya voy a ser presidenta de nuevo de la Comisión de Movilidad y este es uno de los temas centrales, que la gente llegue rápido y con buenas condiciones a su trabajo y después a su, a donde está su hogar. Bien, pues le agradezco mucho y valoro la oportunidad de platicar, senadora, porque este tema también de la movilidad es muy interesante, de hecho, hoy acá en el Congreso del Estado de Senora se empezó ya los trabajos de la instalación de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, que es parte de esto que, que comenta, senadora, y que, bueno, con este tema y otros, desde el Senado, desde el Legislativo, me gustaría seguir platicando y estar en comunicación directamente con, con ustedes. Con mucho gusto, Rafael, yo, muy puesta. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.